Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada dominara este espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantar menos amarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Todo lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Yo no sabía quién podía amarle tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí, todo lo aprendí de ti Loซego Prendí Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro, y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Y yo lo convirti por vencido ¿Por qué no te besas en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no acabas de la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte y encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise de perderte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito héroe Me dediqué a perderte y me senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerte Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise de perderte entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Suscríbete al canal! No puede haber ¿Dónde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia se dejante Otra mujer Desgracia se dejante Igual que tú Conmigo a las emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada tan, tan indiferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Desviatado De mi mal humor De mi mal humor De ti Es la cosa Más Preocupante De mi mal humor 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 Parece raro Parece raro Otra no puede haber Si no existe Si no existe Me la inventaré Oh yeah Parece claro Parece claro que Aún estoy Envenenado De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo ¡Gracias por ver! 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 mi fe, lo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está rompiendo nuestras las, y dejas en pedazos a este corazón, mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, y que más da perder, te quedas y todo mi fe, lo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está rompiendo nuestras las, y dejas en pedazos a este corazón, mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, y que más da perder, te quedas y que más de todo mi fe, que no dejaría, que no dejaría, que no dejaría. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno, desde que llegaste vida, hemos hecho trampa al tiempo, mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción, que me arruya como el viento. Yo soy la más afortunada, me ha tocado ser, la que conoce cada línea de tu mano, la que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí, una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Me despierto agradecida, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío. Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en música Me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el oído humano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Fue como fue Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Y amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel Lo sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expulsa el dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada Ni me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Y bajé la guardia y me expuse al dolor Caricia falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Y tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, 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 no. Y no, no, no. Sí fui ingenuo Al pensar Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras a llamantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y en años y en años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujas Hay mentiras a llamantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay mentiras en los diarios, en las redes y en las redes sepan Hay engaños y moraños ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a loasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de frisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con grisa Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo peligro, no sé en qué creer Y amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz que me guía Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres la luz que me calma el alma con grisa Tú eres la luz que me calma el alma con grisa Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Tú eres la luz que me calma el alma con grisa Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós Yo le dije que no, yo le dije que no, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, luego te fuiste y te regresabas. No me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada, yo ya no puedo, ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado, de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar, y a perdonar, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya 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 no te a No, no, no No, no Lararai, lararai, lararai Ararai, lararai, lararai Star Ararai, lararai, lararai Así fue De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche y un día De tanto esperar yo que nunca ofrendía Hoy me toca llorar Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré Regresarás, estoy segura de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mío y solo un mío amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer No, la verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré No, la verdad es que me extrañas tanto Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma La mitad de mi alma Más el quince de pluma No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Son último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Te pido de rodillas Con uno no te fallas Alumbraré la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré Y yo No te perdonaré Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No te perdonaré Féstame Ya des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Y haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y besa a besa con el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme Con el viento Mientras yo Muro lento Bésame Sin motivo Y estar de él Y siempre Siempre conmigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y besa a besa con el cielo Bésame 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 así Sin compasión Quédate Bésame Bésame Dámete Un solo motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copadas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos Te paren para escucharle, nombrarle Hay amiga mía, lo sé, y él también Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mình về thành phố đây rồi Chốn ăn chốn vui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn